Bueno, a ver, sabemos que iba a ser complicado, que es complicado, que esta liga es complicada. Nosotros creo que estamos bien, obviamente no podemos estar felices del todo, ya que no ganar, implica estar un poco más decaído, pero creo que podemos estar contentos por la temporada, por el rendimiento que hemos podido mostrar, y ahora mismo, si te digo la verdad, queremos ganar, ganar y ganar. ¿No se fue el partido con más corners de la temporada? ¿Qué pasaba ahí? ¿Qué no encontraba ahí? Pues seguro, pero ya te digo, no tuvimos ese acierto de cara a gol, que en muchos partidos sí que hemos tenido, pero ya te digo, nosotros ahora mismo estamos intentando mejorar en esa faceta, creo que somos un equipo que crea muchas ocasiones, que a balón parado siempre hemos sido potentes, creo que de los equipos más mejores a balón parado de la liga, y pena este fin de semana, que tuvimos muchas ocasiones, pero no se pudieron solventar. Así que, a seguir. No sé si os dio pena especial quizás, porque ha sido uno de los partidos de los partidos que nos está costando esta temporada, y es una pena, porque si habéis marcado uno, ya está a los tres puntos. Sí, obviamente, te enfrentas a un rival con uno menos durante muchísimo tiempo en el partido, y bueno, claro, acabas 0-0, y quieras o no, te da que pensar de decir, tenías la oportunidad de poder haber ganado a un equipo con un jugador menos, pero te estás enfrentando también a un equipo de segunda que está jugando la vida, que quiere aferrarse a la competición, y obviamente no fácil ni cal el diente a ese tipo de equipos ni a nadie, y creo que nosotros también de cara a portería tuvimos muchas ocasiones que, por desgracia, no pudimos ni a balón parado ni en elaboración ni nada. Así que, una pena, pero ya te digo, hay que seguir trabajando y quedan partidos para poder revertir la situación. Queda prácticamente casi nada, ¿no? Dos puntitos para certificar esa permanencia, casi lo vais a tener que hacer fuera, ¿no? En cuanto a que quedan tres en fuera y nosotros no vamos a sacar. Sí. Nosotros creo que tenemos la mente puesta en ir a Soria y ganar y ya poder, como tú dices, tener esos 51, pasar la barrera de 50. Así que creo que queda poquito y entonces creo que es buena noticia que estemos ahí tan cerca de ese objetivo que se planteó a principios de año. ¿Puede ser un problema que sea más fuera de casa que en casa o prácticamente jugar más más? No. Nosotros siempre intentamos proponer nuestro juego siempre en casa, fuera. Siempre damos motivos y hacemos como para ganar partidos y tenemos, hacemos muchos méritos, hemos hecho muchos méritos a lo largo de la campaña para ganar siempre fuera de casa. O sea que creo que no es un problema competir fuera, todo lo contrario. Para nosotros es una motivación, vamos a un buen campo, un buen equipo, donde va a ser muy complicado sacar tres puntos, pero es que nosotros pensamos de ahora en adelante llevarnos tres de tres, tres de tres, tres, hasta que se acabe la liga. Sí, bueno, primera vuelta recuerdo que aquí hicimos un recital de estrategia que creo que tiramos también seis, siete cornes, de las cuales rematamos todos. Yo sí, como tú estás comentando, el partido del UCAM ganaron 1-0 y de estrategia y de ahí salieron tres puntos. O sea que quiero decir que es un equipo que, como tú dices, es gente con calidad, gente, buenos lanzadores, buenos rematadores. Tienen eso muy bien, muy bien la guerra allí. Sí, bueno, ya depende de quién juguemos. Creo que durante todo el año hemos estado compitiendo con delanteros de talla y creo que otra vez nos va a tocar, como cada partido, nos toca siempre enfrentarnos a buena gente ofensivamente hablando y a buenos jugadores y creo que también nosotros, ellos también se enfrentan a defensas también de buena talla, así que en ese sentido, como te digo, va a ser una bonita guerra. ¿Qué tipo de delantero prefieres? ¿De delanteros así más fuertes, que sean a lo mejor más fijos o de estos ratoneros que se mueven constantemente? Me da igual, me da igual. Es que no te voy a decir prefiero esto, prefiero lo otro. Yo me adapto y ya está. Intento hacer lo mejor posible y ya está. Mi trabajo. Sea grande, sea pequeño, sea blanco, sea negro, sea rubio, sea lo que sea. Sí, 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 sí. ¿Es más complicado, no? Sí, hoy en día, ya te digo, aparte de lo que tú estás diciendo, gente experimentada y tal, hoy en día al final del tramo de liga todos los equipos tienen un extra de motivación, un extra de peligro, todos los campos se te llenan prácticamente, todo el mundo se juega algo, si no es el estar abajo, salir de estar abajo, si no es el no meterse abajo, si no es el meterse arriba, si no es el salir de todo, todo el mundo se juega a las cosas. Así que, como tú dices, aparte de la experiencia que pueden tener algunos jugadores de ellos, le hace más peligroso, obviamente, por el tramo de la situación en que estamos en la temporada.